El presidente Iván Duque anunció nuevas medidas para contrarrestar el coronavirus en el país, entre ellas el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela. Vamos a la Casa de Nariño con Rubén Darío Bayona. Rubén, ¿qué otros anuncios hizo el mandatario? Buenas noches. Buenas noches. Dos medidas importantes anunciadas el presidente Iván Duque aquí desde la Casa de Nariño. La primera de ellas es el cierre de los siete pasos fronterizos que se comparten con Venezuela. Que a partir de las cinco de la mañana de mañana se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela. Se harán como medida de protección ante la situación que se estaba presentando también en el vecino país. Lo hacemos con el apoyo y la coordinación de las autoridades migratorias, sanitarias y de la Fuerza Pública de Colombia. El mandatario también anunció que se van a intensificar los controles en la frontera que se comparte con el Ecuador. Se reforzarán los controles y herramientas que tenemos de migración compartida con el Ecuador en nuestros pasos fronterizos con el hermano país. Ello, partiendo de la base, que venimos trabajando de manera mancomunada y coordinada para tener herramientas de control en materia de salud y en materia también de monitoreo. También habrá restricciones para los ciudadanos no residentes, no colombianos, que hayan estado en los últimos 14 días en Europa y Asia. Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia y que hayan estado en Europa y en Asia durante los últimos 14 días. Y los colombianos y los colombianos y residentes en nuestro país que hayan estado en esos lugares se someterán de manera clara a aislamiento preventivo obligatorio. Son medidas extraordinarias que ha anunciado el Gobierno Nacional para enfrentar el brote del coronavirus que ya se empieza a vivir en el país y son medidas que hacen parte de la emergencia sanitaria que van hasta el próximo 30 de mayo. Desde la Casa de Nariño, Rubén Darío Bayona, Última Edición, Noticias Caracol.